¡Hola! Bienvenidos a este primer curso de Letras con Flow. En esta primera parte lo que vamos a hacer es un repaso por los materiales que podéis utilizar para hacer este tipo de letras. Tenemos varios tipos de materiales, por ejemplo, este tipo de rotuladores que se llaman Tombow, que tienen una punta dual, como vais a ver en este. Tenemos una punta que es como pincel y luego tenemos otra punta que es como la de un rotulador normal. Estos rotuladores son un poquito caros, pero también podemos comprarlos en paquetes de menos, no hace falta comprar las cajas completas. Otro tipo de herramienta que tenemos son de este tipo. Son muy parecidas, solo que la punta está hecha con cerdas, con pelitos y llevan una recarga de tinta aquí dentro. También tenemos otros rotuladores que son bastante más asequibles, como los de esta marca, COI. Y funcionan exactamente de la misma manera. Otro tipo de material que tenemos es esto. Estos son acuarelables. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que o bien podemos cargar de acuarela líquida esta parte de aquí, o bien podemos utilizarlos con agua y mezclando en la acuarela, cargando esta parte, o incluso poniendo la acuarela en un plato y mojando. Ahora vamos a ver cómo funcionan todos. Puede pasar que ahora mismo, porque estamos en casa encerrados, no tengamos este tipo de materiales ni acceso para comprarlos, aunque se pueden comprar por Amazon. Nos vale también cualquier tipo de pincel, pero la punta tiene que ser una punta redonda, es decir, como esta. ¿Veis? No nos valen los pinceles, que son cuadrados. Vamos a probar las herramientas un poco. Como os decía, tenemos este tipo de rotulador, que pintaría de esta manera. Eso sería una especie de M. Luego tenemos este otro tipo, como dijimos, que es el que lleva la carga de tinta aquí atrás, y la punta está hecha con filamentos. Entonces el efecto que hace es distinto. Estos rotuladores son muy parecidos a los de arriba, funcionan prácticamente igual. Y también tenemos, como hablamos, los que son acuarelables. Es decir, los que cargábamos o bien aquí atrás con acuarelas líquidas, como esta, o bien mojábamos en los platos de acuarela. Yo voy a mojar aquí, para que lo veáis. Estos pinceles están súper bien, sobre todo, por dos razones. Porque da igual el grosor del papel que sea, y lo rugoso que sea, que no se van a estropear, porque las puntas son de filamentos, y porque funcionan muy bien en papel de acuarela. Por último, os voy a enseñar este tipo de plumas, que son un poco más profesionales. No las recomiendo para empezar, porque suelen ser bastante más caras. Yo empezaría con los rotuladores, que son bastante menos sensibles a la presión que nosotros hacemos en el trazo. Si cuando acabemos este curso veis que os gusta muchísimo el lettering, también podéis comprar manuales de este tipo, que te explican paso a paso cómo hacer un montón de letras distintas. Si no os apetece comprar manuales, hay un montón de recursos en redes sociales como Pinterest o Instagram, donde la gente cuelga sus propios vídeos haciendo su propia caligrafía. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde ya empezamos a darle caña a las letras y a los trazos. ¡Hasta luego!